Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo video aquí En batallas de maduras en Minecraft Con Tina, hola Tina Si queréis, antes de comenzar Queréis más videos de estos, quiero 10.000 Likes en este video, además suscríbete y dale Like, por supuestísimo, ya te has matado Tina Eh, si, pues entonces ya has perdido Una de las batallas, que no, que no, que no, que no habíamos empezado todavía Oye, te estás tirando cuasquetes Sí, sí, te estoy pillando Se te ven las partículas, Tina Pero no lo vayas repartiendo por ahí No lo vayas repartiendo por madre mía, que asco Ah, pero aprovecha que estamos en el aire libre Quédate lejos Ya se ha acabado, ya se ha acabado Menos mal, pero no vean la que han liado, Tina No vean la que han liado, tía, de verdad Si lo llego a saber, me espero antes de empezar A grabar, que es que te ha empezado a tirar cuejo Aquí por la cara, Tina Bueno, como sea, chicos Pues hoy vamos a enfrentar la armadura de TNT Contra la armadura de TNT, pero invertía No, no sé si lo veis, lo veis, ¿verdad? Está inscrito en blanco, sobre el negro Ah, que eso, yo estaba leyendo lo negro, ¿no? Claro, no, aquí tiene truco, tiene truco Bueno, como sea, vamos a darle por aquí Ah, no, primero No, no, no Tramposi Ah, ¿tú cualquiera? ¿La TNT o la TNT invertida, Tina? Ya está, la invertida La invertida, que es un anti-explotido Por lo tanto, esto destruye y esto construye No Entonces, ¿cómo funciona? Yo qué sé, pero yo soy más bonita Y por eso quiero la solución Ok, pues vamos a darle pie a las vertigueras, ¿vale? A ver qué es lo que nos toca Bueno, que nos toca no Porque a quién le toca primero Y después de aquí saldrá al azar Una de las piezas de armadura Y según la pieza de armadura que se salga Hostia, ¿sabe? El bloque de diamante Puedes elegir el que te dé la gana, ¿vale? Ojalá me tocan el todo de... Bueno, como sea ¿Preparada? Sí Piedra Papel Tijeras ¡Oh, no! Tina gana el pie a las vertigueras Y ahora le toca... No, ven, no me lo creo ¡Ole! ¡Ole! No me lo creo Venga ya Venga ya, tío O sea, le ha tocado la armadura de TNT invertida Yo quería... Oye, está súper guapa, ¿eh? Yo quería... Es más bonita que la mía, ¿eh? Vale Esto se supone que explotas y le das a la R Pero también consume durabilidad de la armadura Es decir, puede ser que al final del combate Te quedes sin armadura si la utilizas muy a menudo A la R A la R, ¿vale? Simplemente te digo eso No la utilices así por la cara Porque si la usas por la cara Pues te puedes cargar la armadura Y después va a ser más difícil que ganes, ¿vale? Voy a ganar igualmente Porque he estado ganando últimamente Así que tengo la suerte de... Es verdad, ha ganado en mi vídeo Después en tu vídeo ¿En tu vídeo ha ganado? Sí Sí, es verdad, tío Ha ganado también en tu vídeo No me lo puedo creer Está de mi lado Vale La suerte y esta No puede ser La TNT normal de Minecraft Debe resistir ante la TNT invertida Porque tú construyes Y yo destruyo Por eso Te construyo encima de ti Tú vas a construir Te destruyo, pringao Tú vas a construir La forma de que yo te destruya Bueno, va Le voy a dar por aquí Y me sale Me encanta este arma Me encanta este arma Venga, va Te toca a ti, tira Dale callita ¡Toma! Un pollo ¡Toma! Que bien empezamos la pelea Venga, te toca La pocioncita Que a ver Yo no tengo ni idea De cuál es la que le ha tocado, ¿vale? Y esta ¡Oh! Niño Te vas a enterar Y por último El mob Vale, no está mal No está mal No está mal Yo voy a venirme aquí A mi zonita Donde estoy preparadito Con mi super armadura Que bonita armadura Que bonita armadura No, no me hace falta Sí, pero no está mal Bueno, ¿estas preparada? Sí Pues 3, 2, 1 ¡Listo! Uuuuuff Te-te-te-re-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Esa poción para que... Tócala, tócala Ah, no, que es una potencia de fuego Ah, no, que con la potencia de vuelo tampoco No puede ser, espérate, me dejo morir Adiós, pollo, no te necesito Bueno, madre mía, Tina, acabamos de empezar ¿Ya te has cargado medio escenario? Mira que te he dicho Utiliza la R solo en cuestión de que lo necesites realmente Lo necesitaba Si veías que estaba volando, no ibas a llegar a mí con la explosión Madre de Dios, madre de Dios Bueno, voy a tirar todo esto Por aquí Y vamos a ir a darle al siguiente Ahora al siguiente, Alma A ver qué es lo que toca ahora Pero qué haces No repares nada Esto no se puede reparar Se tiene que quedar como estaba Sí, perfecto Venga, tira Tú vas a elegir algo primero Que yo lo he elegido antes A ver qué es lo que te sale Y... No, hagas trampas Que te estoy viendo ¡Arco! ¡Oh! Pues ahora te puedes pillar todas las flechas que están por ahí arriba, ¿vale? Que para que no lo sepa hay un montón de flechas diferentes Se las puede pillar todas ¡Ay, Dios mío! Vale, me toca a mí Y esta poción es... ¡Uuuh! Esta es buena Esta es buena, Tina Sí, no te lo voy a decir No te lo voy a decir ¡Uuuh! Esta es buena Elige tú el mod primero A ver qué es lo que te toca Y... Yo le doy por ahí también ¡Uuuh! ¡Vale! Esta es buena No está mal No está mal No está mal Ok ¿Tienes el punto bueno? ¿Qué? ¿Cuál es el punto bueno? Me he cargado más tu mapa que el mío Ya, pero... Pero bueno No importa Vale, ¿estás preparada? Sí Pues 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Uuuh! No estoy muy seguro Si te ha dado Sí te ha dado Te ha dado, te ha dado, te ha dado, te ha dado Te ha dado Te ha dado Toma ya Y el naga va por ti Va por ti Va por ti Va por ti ¡La misma! La misma La misma Va por ti ¡Ah! ¿Pero de qué va? ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Sí! Te acabo de matar Con mi boomerang ¡Uuh! Madre mía ¿Dónde está el naga? ¿Has aparecido? ¿O sí que por ahí? Te la has cargado Pero no me dispara a mí Dispara el naga Que el combate He terminado Que te he ganado Pero... ¡Deja de dispararme! Vaya, vaya, vaya No me puedo ni mover Aquí no hay playa Voy súper lento ¿Qué me pasa? Pero esto Esto no se quita nunca Es la petrificación ¿La petrificación No se quita nunca? Sí, sí, ahora se la se está quitando Vale, madre mía Bueno, pues Oye Dos combates De tres ganados Sin contar con el Después con el togo nada ¿Eh? Sí, sí Pero de momento Yo creo que soy Que más se merece Ganar este combate Y en este vídeo No, la verdad es que no Me lo merezco ganar yo Porque me han tocado Muy mala suerte Para empezar El pollo que hace ¡Uy! 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 Vale, pues Le doy yo primero la alarma A ver qué es lo que me sale Y... Una salchicha ¡Oh, sí! ¡Nena! ¡Tengo oportunidad! ¡Y es de trinete! ¡No! Tengo oportunidades Vale, no sé qué posee lo ha tocado A mí me ha tocado No voy muy bien, ¿eh? No voy muy bien, la verdad Voy a darle aquí No voy muy bien ¿Me puedo tirar para tener todas las hambres? ¿Todas las hambres? Sí ¿Todas las hambres? Son los muslitos Tírate, tírate ¡Wiii! Y así como tiene a pie todas sus armas No, no a pie de pie, no No, es broma, es broma Ya, estoy aquí, estoy ready Mira, ahí va a tirar ese pedo otra vez Eso que tienes seguro que es un efecto Que hace que dure más tiempo sin morir Por eso lo tienes, tira Ojalá, pero no ¿No? ¿Estás segura? Sí ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡No, no, no! Yo no esperaba eso Yo no esperaba eso Eh... He ganado, he ganado Creía que me iba a dar más tiempo Es que quería saltar para atrás ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Todo nada me doy? ¡Solo he aguantado un golpe! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a ver, a ver Ahí hay tres armas De las cuales una es muy cheta Y las otras dos son una mierda ¡Aaah! Todo nada, todo nada Yo que tú harías todo nada Te acepto todo nada Si yo elijo primero Bueno, pero espérate El arma ¿Qué? Podemos hacer otro combate más ¿Otro combate más cómo? Así puede... Si yo ganó yo Estaríamos en fase No, 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 no Yo ya he tirado las armas Así que ya no se puede Ya no vale otro combate más No Bueno, pues venga Dale, venga Yo le doy primero Una, dos, tres ¡Uuuu! Me acompaña la suerte Me quito la armadura de TNT Que de hecho no la he hecho explotar En ningún momento Del vídeo Después me pillo la... Voy a soplar los globos Pocióncita ¡Eh, trampoción! Estabas pillando tú antes ¿Qué más das? ¿Y vamos a pillar lo mismo? Tú, te callas Que no puede ser lo mismo Sí, sí, me quedo con esto Ya que tengo este arma Es que no la he hecho explotar No he utilizado mi armadura de TNT en todo el vídeo Y esta poción No sé ni lo que hace Además, si me hago que el inventario No puedo ver nada Ok, ¿Estás lista entonces? Sí Pues tres, dos Eh, ponte más al fin Lo que te veo y para allá Pues que hay aquí un boquete Tres, dos, uno ¡Ya! Vale, creo que Oh Oh Vale, vale Eh, 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 eh El slime ¡No, no, no! Se me había... Se me había puesto en la cabeza el slime Y no me dejaba hacer nada Mira, mira, mira Pero, pero, mira el slime Mira el slime Mira el slime, tira ¡Me he ganado, Manuel! ¡Mira el slime! ¡Me da igual el slime! ¿Ves? Es que una vez que se te pone en la cabeza Ya no lo puedes evitar Ya te mata para siempre No, es verdad Te atrapa Te atrapa para... Eso no vale, tira Te hago una... Acabo de tirar el globo Da igual, te hago el doble El doble todo o nada No, no, no ¿Cómo que no? Mira Acabo de ganar Te regalo este mod Si aceptas el doble todo o nada No, que no tengo arma, es tú Mira, pues pillate ese arma de aquí Vale, este sí ¿Vale? Y te regalo el mod Para ti ¡Hala! No sé qué es, pero bueno ¿Estás preparada para el doble todo o nada? Estoy preparada para el doble todo o nada Pues doble todo o nada En tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Pff! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Viene mordiquito por mí! ¡Viene mordiquito! Yo no quiero saber nada de ti mordiquitos ¡Venga, taca, tanga! ¡Venga, taca, tanga! ¿Vale? Esto es lo que necesitabas ¡No! ¡Que mata! ¡No! El doble todo o nada He ganado por dos He ganado por dos Por dos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es imposible que esto haya ocurrido No me lo creo Bueno, chicos Pues... Llevo tres combates seguidos Perdidos ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Se bogea todo Mira cómo estoy Bueno, que espero que os haya gustado Por lo menos este vídeo Darle like, darle favor Y ya sabéis 10.000 likes Para un nuevo batallazo de armaduras Y nos vemos En el siguiente videíto Chaito Bye, bye Chaito 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 Gracias por ver el video.